Con una preocupación y con respecto al trabajo que demanda, en este caso de los agentes de apoyo ciudadano, personalmente he conversado con ellos, lo manifiestan que hay mucho maltrato verbal por parte de muchas de las personas que a decir de ellos se están infringiendo. Entonces, creo que debemos buscar la manera de cómo ellos sean respetados, porque lo único que se está haciendo es tratando de dar un orden en el cantón. Sería bueno también escuchar quizás a la otra parte de las personas, porque claramente los identifican con nombres, con todo, de cómo se están dando estas agresiones. La ciudadanía tiene que conocer que los agentes de apoyo ciudadano están para, el mismo nombre lo dice, de apoyo, pero también es para dar un orden y debemos respetarnos. El hecho de que ellos realicen este trabajo, de cierta manera va a incomodar a algunas personas que vienen haciendo labores en las veredas, en la vía, y sabemos que esto no es lo adecuado, pero es la manera de preservar quizás la seguridad del peatón. En este sentido, los compañeros de manifestado, que tienen muchos altercados con las personas, con los propietarios, sería de buscar la manera de cómo llegar a la ciudadanía, establecer un diálogo y que entiendan que ellos están simplemente es para eso, no es el afán de incomodar o molestar a nadie. He pedido al señor comisario que me haga llegar un informe para, a través de la alcaldía, disponer o pedir el asesoramiento aquí al señor procurador síndico, porque la ley es clara y cuando se le falta el respeto a una autoridad debe ser sancionado. Pero no quisiera llegar a esos términos, Javier, ¿no es cierto? Más bien la idea es saber las personas que maltratan a los agentes ciudadanos, invitarles a una reunión, conversar aquí con ellos, hacerles conocer de la ley, y después de eso, si es que se vuelven a portar otra vez mal y no colaboran, entonces tendríamos que aplicarlos. El Código Orgánico Integral Penal sanciona este tipo de ofensas, sea verbales o físicas, de las personas ciudadanas hacia los funcionarios públicos. Es necesario llamar a las personas, a los involucrados, hacerles reflexionar que lo que están haciendo no está bien, ¿no? Siempre con respeto, con cultura, las cosas se desenvuelven de mejor manera, porque la ocupación de la vía pública está prohibida. No hay propietarios de veredas ni propietarios de calles. Y si hay propietarios de predios, las actividades que se desarrollan en ese predio tienen que tener permisos correspondientes. Si es que es una vivienda, no hay ningún permiso de nada, es una vivienda, ¿no? Ahí no se necesita tener ningún permiso. El asunto es cuando es una actividad económica sobre ese predio, hay regulaciones. Entonces habría también que revisar si es que estas actividades están plenamente marcadas y con los permisos municipales.